Dios, y sí, me he trabajado, me apoyo con lo que me da el gobierno ahí cada dos meses, y lo que yo hago con mis hijos, así pues no tengo yo, pero yo soy, además, además, soy masajista, yo le arreglo columnas, le arreglo metas, le arreglo, y ahí me gana, aquí todo el mundo me conoce, si queda ahí, no, pues fractura aquí, no la puedo usar, porque ya son cosas de, pero si hay una, pues, dislocación, que esté, ya fractura, ya, fractura, ya, son esas cosas de ingresar, y lo de, puede entablarme, también, gracias a Dios, por eso me mantengo, pero, este, no quiero más, porque muchas veces no alcanza, no alcanza lo que tiene, ahora, bueno, no alcanza, bueno, la verdad, simplemente, porque, no, tuviste, los estudios, permanentes, para, yo tengo amigos que son licenciados, equipados, y bueno, ellos siguieron, y, yo nomás llegué hasta cuatro años, porque me dijo, mi mamá, hijo, saber leer, ella, ella no sabía leer, ni escribir, ni padre, ajá, ellos eran, analfabetas, si mamá, ya sabes hacer cuentas, a lo mejor la niña, quiere el pajarito, dice que se lo regale, lo anda regalando, porque lo agarró, lo anda regalando, para la niña, bueno, y ahorita, imagínense, yo, estoy, en esto, cuando, por ejemplo, un perrito, que regalen así, un perrito, ay, qué bonito, el perrito, y hoy, ya los dos, tres meses, ya el perro, tiene que, se caer, tiene que hacer, ya el perro, ay, mi perro, se caeró, ay, y le va a otra, los niños, igual, ¿a poco no es cierto? los niños, ay, qué chulo, ya cuando están aquí, ay, cabrón, chamaco, vámele para allá, es verdad, o no es verdad, sí, sí, entonces, nosotros, estamos, inconscientes, de lo que pasa, como un niño, crece, ¿verdad? aquí, lo debes de seguir, con la misma, institución, de que va creciendo, y, y, va madurando, y no va a ser igual, de que cuando tenía, dos, tres años, ¿eh? ya va, ya cuando está así, ya, va a echar, va a desecar, ya mueran, no, ya va, te va a dar lata, y, es cuando ya, ah, mi, pum, los corrones, chiquititos, ay, se mueren, por ellos, ¿eh? no, me deja, me tiene, es cierto, si, es cierto, si, es con los animales, así, yo, le doy esta, eh, se la regalo, a alguien, al rato, la va a tener, hasta que, cuando quiera, le dan agua, y, le dan, se va a morir, ¿entiendes? si, y, 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 es una cosa, de que, en realidad, lo que, lo que, nosotros, este, tenemos cultura, la cultura, viene de la casa, no viene de los maestros, eso, ah, los maestros, te enseñan a estudiar, pero no te enseñan a educarte, cómo debes, de, estar con las personas, de lo que yo quisiera, tener estos tratados, que hacen, este, de la educación, que deban, de, de enseñar, a educar, a estos, pero, de cantar acá, y, quieren, quieren que el maestro, los eduque, el maestro, no va a educar, a 100, o 200, cabrones, digo, no va a durar,